Tu amigo que me escucha, yo te quiero aconsejar Dale tu vida a Cristo, que gozo hay que querer dar Él te acepta como eres, no importa tu condición Lo único que necesita, Él le da es tu corazón Ese gozo que yo tengo, me lo hago mi Señor Porque antes que yo le amara, Él me dio en su amor Ese gozo que yo tengo, me lo hago mi Señor Porque antes que yo le amara, Él me dio en su amor Así como David cantaba, yo también quiero cantar Así como David danzaba, yo también quiero vivir Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo, yo, yo Tu cantar, tu cantar, tu cantar, tu cantar Ese gozo que yo tengo, me lo hago mi Señor Porque antes que yo le amara, Él me dio en su amor Ese gozo que yo tengo, me lo hago mi Señor Porque antes que yo le amara, Él me dio en su amor Música 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 Música